Las clases empiezan el 12 de marzo, pero el curso de iniciación a la universidad ya comenzó, el CIU comenzó el lunes pasado y dura tres semanas. Este curso, este año se realiza diferente a otros años. Es un curso que tiene un espacio de introducción a la vida universitaria, un espacio de talleres de lectura y escritura específicos de cada carrera, es decir, de lectura y escritura académica. Y luego tiene también materias específicas de cada carrera, digamos, un refuerzo como matemática, química, distintas materias que necesitan de acuerdo a la carrera que accedió el estudiante. Es un curso de tres semanas que es obligatorio, pero no eliminatorio. Tiene una evaluación diagnóstica al final, donde el alumno puede ver cuál es su situación, dónde se encuentra y el docente también puede ver qué aspectos es necesario reforzar en el conocimiento de ese alumno. Así que es muy importante que los alumnos lo hagan. Si bien no es eliminatorio, es como presentar el DNI, digamos, es obligatorio, lo tienen que hacer. Y es muy importante para ellos, les aporta mucho para su nivelación. No obstante que ya empezó y que la inscripción cerró el viernes pasado, si hay alumnos que llegaron tarde a la provincia o que necesitan inscribirse, durante esta semana lo pueden hacer porque todavía están a tiempo de incorporarse al CIU, que ya comenzó. Así que, bueno, les aviso a todos aquellos que quieran incorporarse a la universidad que durante esta semana seguimos inscribiendo. Bueno, sabemos que se han incorporado nuevas carreras, hay nuevas ofertas académicas en la universidad. Bueno, aquellos que estén interesados en iniciar una carrera, ¿cómo pueden informarse al respecto? Bueno, estamos abriendo una preinscripción a la carrera del ciclo complementario de la licenciatura en gestión educativa para profesores de la educación terciaria y de la educación universitaria, con títulos de cuatro años. Estamos abriendo este ciclo complementario que es de dos años. Todos aquellos que quieran inscribirse pueden venir a la dirección de estudiantes que está en la calle Gualanica a inscribirse. Y lo que sí es importante que sepan es que tienen que traer su currículum porque es una carrera a la cual acceden profesores. O sea, hay que demostrar que tienen el título de cuatro años que se necesita para poder acceder a ese ciclo complementario de dos años. Este ciclo complementario fue una necesidad que vio el Ministerio de Educación de la provincia. Nosotros teníamos ganas de brindar una oferta para los profesores que quisieran acceder a su título de grado. Pensábamos en algo más general. Pero bueno, en varias charlas con el Ministerio de Educación se nos propuso que esta sería una muy buena opción. Y bueno, agradecemos mucho la forma como la hemos podido ir coordinando con el Ministerio que realmente nos permitió ver que era mejor ir por este camino. No era el que habíamos elegido, pero finalmente nos entusiasmó mucho. Y ahora, bueno, ya estamos organizando esta oferta y comenzando la preinscripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!